La tarde de este lunes 25 de enero, en la explanada del Palacio Municipal de Tlaguelilpan, el alcalde José Alfredo Díaz Moreno llevó a cabo la entrega de una nueva patrulla a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, esto con el principal objetivo de reforzar la vigilancia en las colonias y comunidades. En dicho acto se contó con la presencia de directores de área, regidores y regidoras, así como elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y las policías municipales de Tlaxcuapan y Tezontepec de Aldama. El modelo nacional de policía que está implementado en nuestro país será eficiente solo si participa la sociedad en general, ya que tiene como objetivo la coordinación, armonización y suma de esfuerzos y recursos de los tres niveles de gobierno. La implementación de una nueva política en materia de seguridad municipal puede ser una de las claves definitivas para lograr un mejoramiento en la seguridad de los tlaguelilpenses. Desde el primer día de mi administración hemos buscado el mejoramiento de nuestra corporación, priorizando la colaboración y la generación de fines, protocolos, formación y operación en unidad más allá de su responsabilidad jurisdiccional. Hoy en día ninguna fuerza policial tiene por sí sola la capacidad para hacer frente a la violencia y al crimen organizado en el ámbito territorial de su competencia. En este hecho se encuentra uno de los mayores desafíos que encontramos, que enfrentamos precisamente en materia de seguridad. Por ello es indispensable un nuevo enfoque sustentado en la coordinación y la conjugación y en la creación de un espacio común para proteger los intereses de la sociedad. Díaz Moreno dio a conocer que en los próximos días se estará informando de nuevos beneficios que llegarán al municipio, haciendo un uso transparente y responsable del presupuesto. Es por ello que agradezco la presencia en este acto del inspector Héctor Morales y subinspector Roberto Sánchez de la Guardia Nacional, del comandante Eduardo Nero Godínez, Dirección de Seguridad Pública de Tlaxcuapan y del comandante en turno, Israel Porras, de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tezontepec de Aldama. Ya que es así, como el día de hoy hacemos entrega en este acto de una patrulla a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, misma que fortalecerá la labor de la Policía, además de que esta unidad será de gran utilidad para la implementación de más y mejores estrategias de seguridad para todos los tlahuelilpenses. Para nuestro gobierno era muy importante cumplir una de nuestras principales promesas de campaña, que es la de invertir y transparentar los recursos propios. No me queda más sin agradecerles la presencia a todos ustedes. Nosotros, desde el gobierno municipal, habremos de seguir trabajando para hacer de Tlahuelilpan un lugar grande y fuerte. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Una, dos, tres. Gracias. 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 Gracias.